Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a Real Madrid Fans y vamos con el vídeo de actualidad de hoy. Hoy ya os anticipo que hago el vídeo de una forma un poquito diferente y lo focalizo prácticamente en una sola noticia, que es en la noticia de que va a permitirse realizar hasta 5 sustituciones a todos los equipos de la primera división. Quiero hacer una comparativa entre el Real Madrid y el FC Barcelona para ver a quién perjudica o beneficia más en este caso esta decisión. Ya os digo de entrada que evidentemente para todos los equipos es un alivio que al tener que jugar cada 72 horas se pueden hacer hasta 5 sustituciones, porque aparte vienen de muchísimo tiempo de inactividad y eso va a implicar a que los jugadores vayan cayendo, sobre todo a nivel muscular, más pronto que tarde. Con lo cual, en este aspecto, de primeras podríamos pensar que el más beneficiado es el Real Madrid porque tiene una plantilla más amplia, pero no es así, os explico. Si hubiera seguido la competición su curso, supongamos que hubiéramos seguido con la Liga y con la Champions. El Real Madrid, que de entrada ya lo tiene bastante crudo para pasar en la Champions, en principio, si no hubiera pasado ya solo para centrarse en la Liga, tiene una plantilla con más futbolistas, tiene una plantilla con más futbolistas que el Barcelona y futbolistas con los que cuenta más. Es decir, Zinedine Zidane tira bastante más del banquillo que Kike Setién. Con lo cual, para ir ya con el tema de las rotaciones, ya ahí saldría perjudicado el Madrid. Sí, evidentemente, lo primero que quiero decir aquí es que estoy a favor de que se haga lo de los cinco cambios, pero quiero exponer un poquito toda la repercusión que esto pueda tener, tanto en impacto positivo como negativo, para un equipo y para el otro. ¿Por qué me centro en Barcelona y en Real Madrid? Primero, pues porque soy del Madrid. Segundo, porque este canal es del Madrid. Y tercero, porque son los dos aspirantes al título. Con lo cual, son los dos equipos entre los que se va a vender el pescado. Y quiero que veáis y me digáis, evidentemente, si estáis de acuerdo o no con las cosas que yo os expongo. Tal como está decidido el campeonato ahora mismo, como se ha confeccionado que se tenga que concluir estas once jornadas, el Real Madrid ahora mismo tendría en la plantilla 26 futbolistas. Es verdad que a nivel de recuperados en cuanto a lesiones, quizás hasta salga más beneficiado que el Barcelona. ¿Por qué? Porque el Real Madrid contaría con Eden Hazard, que volvería al equipo, contaría con Marcelo, que hubiera sido baja contra el City, con Thibaut Courtois, que también era baja segura contra el City, y cuenta con Marco Asensio, que llevaba toda la temporada en activo. Es decir, cuatro jugadores que, además, Zinedine Zidane, siempre que los ha tenido a su disposición, ha tirado muchísimo de ellos. Y el Barcelona, el único al que recuperaría, digamos así, importante, es a Luisito Suárez. Con lo cual, aquí sí que es verdad que Luis Suárez, quizás después de Messi, sea de lo más importante del FC Barcelona, pero son 4-1. Con lo cual, ahí sí que el Madrid saldría beneficiado. Por otro lado, ¿por qué digo que al Barça le van mejor los cinco cambios que al Real Madrid? Pues porque el Real Madrid, insisto, tiene una plantilla más ancha, más amplia. El Real Madrid tiene una plantilla de 26 jugadores, si contamos, a Reinier Jesús, como veis ahora en pantalla, que ya lo contemplo, en la plantilla del Real Madrid. Y también, por contra, perdón, a favor del equipo de Zidane está, que el propio Zidane es muy partidario de las rotaciones, como ya he dicho. Con lo cual, vemos a todos los futbolistas que veis en pantalla, que prácticamente todos cuentan para Zidane. Si dejamos aparte, por ejemplo, los casos de James, de Braindy, a Zipolle, Mariano o Jovic, porque uno de los dos contaría menos, pues ya serían 22 si tampoco contáramos a Reinier Jesús. Pero es que si esto lo medimos por el Barcelona, de los 21 jugadores que tienen, estamos contando a Ricky Puig y a otro jugador, a Araujo, que es el central del B, si lo quisieran convocar para el primer equipo, porque si no contaran con ellos, que son dos jugadores prácticamente inéditos en el Barcelona, estamos hablando de 19 tíos y de un Luis Suárez que vuelve de lesiones, es decir, de 18 jugadores. ¿Qué pasa? Que al tener 5 cambios pueden prevenir mejor las lesiones que el Real Madrid. Porque de solo tener 3 cambios y jugando cada tan pocos días, el FC Barcelona hubiera acusado mucho más el desgaste físico. ¿Por qué? Porque aparte, teniendo la Champions, porque ellos sí que no nos vamos a engañar, tienen más opciones de llegar a cuartos de final que el Real Madrid, aunque insisto, en el fútbol esto puede pasar cualquier cosa, pero hablaríamos de que jugarían una eliminatoria de Champions en la que lo tienen bastante a favor para pasar, pero sin Luis Suárez y teniendo que afrontar 11 jornadas de liga por el camino junto con esa Copa de Europa. Con lo cual, ahí le ha venido muy bien esto al Barcelona y le viene muy bien en el sentido de que a la hora de hacer las rotaciones en los partidos, sí puede ir contando con los titulares y a medida que a lo largo del partido vayan teniendo mejor el encuentro, puedan reservar a gente como Messi, que Suárez pueda ir entrando poco a poco y es una manera de poder dosificar más a los jugadores. ¿Que evidentemente al Real Madrid también le va a ir bien? Sí, pero le va más bien al Barcelona que al Real Madrid. Esa es la cuestión a la que yo quiero llegar, o por lo menos ese es mi humilde punto de vista de la situación. Como os iba diciendo, son 21 jugadores pero que realmente el Barcelona cuenta con 19 y luego ya no entran jugadores de tipo Braithwaite que cuando vuelva a Suárez pues quizás juegue menos, como un tití que como pareja central de Piqué, acompañante de Piqué cada vez que lo acompaña al aliado, que si juega con Lenglet todavía es más desastroso, que evidentemente la pareja pues es Piqué Lenglet, con lo cual ya tienen una defensa en la que solamente tienen dos centrales titulares porque el otro es del filial y un tití es un tío que lesión tras lesión. En cambio el Real Madrid sí que es verdad que aunque Nacho haya estado a menos nivel en esta temporada, pero Nacho y Militao son dos centrales más contrastados y que te puedan ofrecer más garantías. También en el lateral zurdo, a pesar de que se dude del nivel de Marcelo, pero Marcelo y Mendy toda la temporada, Marcelo sí que ha ido teniendo más lesiones, pero son dos jugadores con los que Zidane ha contado. En cambio el Junior Firpo no ha contado para el Barcelona, cosa que sí lo ha hecho Jordi Arba que tampoco vive de sus mejores días. Busquets es un tío que está fundido y que el hecho de jugar cada 72 horas, esto le puede penalizar y mucho. Con tener cinco cambios es un jugador al que se le puede dosificar mucho mejor que de haber tenido solo tres y de haber estado jugando a la Vela Champions, con lo cual ya os digo que para mí es evidente que el hecho de que haya cinco cambios en las condiciones en que estamos es bueno para todos, pero mejor sobre todo para el Barcelona, según insisto, la confección de su plantilla en la que fían mucho más. La estrategia es fiarlo mucho más a pocos jugadores y a un once mucho más utilizado por Quique Setién que no un once tan camaleónico como utiliza Zidane, con el que incluso hace muchos más cambios de formación. A veces te encuentras con jugadores titulares y al partido siguiente no va convocado, luego vuelve a la convocatoria y vuelve a ser titular, casos como el de Rodrigo Góez, casos como el de Brahim Díaz que de repente te lo encontrabas en Copa del Rey. Quiero decir que al Real Madrid evidentemente le vendrá bien, pero el Barcelona sale más beneficiado de esta decisión. Hablando ya de otras cosas, lo único que quiero comentar es que Leroy Sané parece que lo tiene hecho con el Bayern Múnich, evidentemente todavía falta que los dos clubes se pongan de acuerdo, pero al final el Bayern Múnich quiere a Sané, le ofrece 60 millones de euros por cinco temporadas, lo cual es un pastizal. Y Sané está tasado más o menos en unos 80 millones de euros y yo creo que es una cantidad a la que el Bayern Múnich sí que va a llegar. Y al final todo cuadra, todo encaja para que llegue la sangre al río, para que Sané acabe yendo al Bayern Múnich. Sané ya había manifestado que en el Manchester City no se sentía lo protagonista que él quería sentirse en un equipo. La verdad es que a mí me parece un jugador tremendo. Es verdad que esta temporada y es en lo que pueda crear algún tipo de duda el hecho de que viene de una lesión de seis meses, pero si Sané, que es un tío joven, ha seguido bien los pasos de la recuperación, con estos dos meses le servirán para partir con una igualdad de condiciones más pareja con el resto de los jugadores, tanto de la Premia para poder acabar la Premia de este año como para después incorporarse al Bayern Múnich. Creo que es un jugador interesantísimo, técnicamente muy bueno, con llegada, zurdo, pero que lo puedes poner de extremo zurdo, bien de extremo diestro, porque le da igual jugar a banda cambiada, aunque yo creo que te va a rendir más en el extremo izquierdo, que te va a servir balones, que te va a definir, que tiene buen golpeo a balón parado, me parece un jugador completísimo, una gran pérdida por parte del Manchester City y evidentemente el hecho de que el City no pueda jugar en Europa a los dos siguientes años de mantenerse la sanción, me parece algo absolutamente determinante para que Leroy Sané haya decidido volver a una liga que por otra parte ya conoce, porque él antes de fichar por el City militaba en el Schalke 04, donde él ya empezó a apuntar maneras y fue cuando el City hizo esa inversión para llevarse a su equipo. Lo que pasa es que al final el City ha cogido jugadores que puedan zurdo, habilidoso, rápido, por ejemplo, tiene un Bernardo Silva, que es un perfil bastante parecido al Leroy Sané, lo que pasa es que sí es verdad que Bernardo Silva actúa más por la derecha y Sané por la izquierda, pero ahí ya bloqueas un poquito a Kevin De Bruyne, que también está más peguardeola por la labor de ubicarlo más hacia el lado izquierdo del equipo, jugando a banda cambiada, con lo cual, aunque es verdad que también en el City hay mucha rotación, pero en el Bayern Múnich, por supuesto, Leroy Sané tendría más protagonismo porque tal y como está el equipo del Bayern Múnich, en el que está ahora Peris incedido por el Inter y que yo creo no va a continuar ahí, yo creo que Leroy Sané sería uno de los principales estandartes del conjunto bávaro. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que me deis vuestra opinión, que me digáis qué opináis con respecto a la decisión que se ha tomado con que haya cinco cambios en el lugar de tres sustituciones, lo que no he comentado es que solo van a ser en tacadas de tres, no en más tacadas, es decir, se pueden hacer cinco cambios, pero en tres turnos, porque si no, sería un cachondeo de ir parando partidos, porque entre que se tienen que hidratar sustituciones y demás, estamos más rotoparados que jugando y tampoco conviene. Comentadme un poco qué os parece esto, qué os parece la decisión de Leroy Sané, si creéis que finalmente se lo repensará y se va a quedar en el City, si buscará otro destino, si os gusta el Bayern como destino para Sané, y ya os digo que a mí me encanta, darme like, suscribiros, darme ideas y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!